Vamos rápidamente con nuestro compañero Alex Vigo, porque el Presidente de la República ya se encuentra con el Ministro de Vivienda y nos dan la muy buena noticia de dónde van a ser ubicadas estas 238 familias de la etnia Chipibo con IVA en la zona de Cantacayo. Adelante. Así es, efectivamente, el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ya se encuentra allá recorriendo toda esta área. Es un terreno de 19.557 metros cuadrados, donde se construirá el Conjunto Habitacional Comunidad Buen Vivir, Haconax-Hatijema, que es en el idioma Chipibo con IVA. Como tú lo has indicado, son 238 lotes los que se van a construir aquí, viviendas, para familias que resultaron damnificadas el año pasado, exactamente el mes de noviembre, a raíz de un incendio que afectó numerosas viviendas en esta zona. Vemos al Jefe de Estado, que se encuentra ya dialogando con el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruss, quien le viene explicando cómo va a ser la distribución de estos 238 lotes unifamiliares. Según la información que tenemos, es que cada uno va a tener una extensión de 50 metros cuadrados, va a contar con todos los servicios básicos, así como también en esta área se espera la construcción de un parque y una loza deportiva para que toda la comunidad Chipiba con IVA tengan aquí momentos de entretenimiento, sobre todo para los menores de edad. El Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento viene explicando al Jefe de Estado ya hace unos días, ha empezado con todo lo concerniente a la remoción de los escombros, que se espera retirar aquí, es varias toneladas, las que van a ser retiradas, para que puedan iniciarse ya los trabajos de esta importante obra. Conjunto Habitacional Comunidad Buen Vivir, Jaco Nax, Jatijema. En esta área para esta obra se espera una inversión superior a los 23 millones de soles y como lo estábamos indicando, va a contar con los servicios de agua, desagüe, electricidad, también se dispondrá de pasajes peatonales, estacionamientos públicos y un centro educativo bilingüe. Vamos a escuchar las palabras del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Cruz. Señor Presidente de la República, señores dirigentes de la comunidad Chipibo-Oñigo, señor viceministro, amigos todos, En este preciso lugar, en noviembre del año pasado, hubo un terrible accidente, un incendio, acabó con las viviendas de toda una comunidad que vino a Lima hace muchos años atrás para luchar por la democracia. A partir de ese momento, el sufrimiento de todas las familias que se asentaron aquí ha sido muy grande. Gracias a la colaboración de la Municipalidad del RIMAC, a la Municipalidad de Lima, se ha cambiado la zonificación de esta zona y hoy ya se nos permite iniciar la construcción de esta nueva comunidad, comunidad Buen Vivir, como han querido llamar los miembros que vivían aquí, para hacer un programa techo propio para que esas familias que lo perdieron todo puedan tener aquí su casa digna y decorosa, con agua, desagüe, luz, módulo de vivienda, título de propiedad. Para eso han intervenido entidades como COFOPRI, Bienes Nacionales, y ahora el Ministerio de Vivienda que está haciendo los trabajos de aplanamiento del terreno, porque este es un relleno sanitario que no se puede construir hasta que encontremos tierra compacta, y aquí construiremos, además de las 238 viviendas, un colegio bilingüe, español chipivo, y una pequeña feria artesanal donde los miembros de la comunidad van a poder vender sus productos. Repito que esto será construido bajo el sistema techo propio, y las familias que están aquí ya han presentado su expediente para calificar al programa techo propio. De esta manera, señor presidente, el gobierno atiende esta desgracia que ha ocurrido. Hace poco tiempo las familias que aquí sufrieron el terrible trauma de perder todo su... podrán empezar una nueva vida con su casa propia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación, palabras de agradecimiento a Carlos del Virgente de Cantagallo, señor Wilson Valles Valles. Bueno, ante todo, señor presidente de la República, señor ministro, viceministro, los tres dirigentes, muy buenos días. Le doy mi palabra al nombre de los tres dirigentes y de la comunidad. Esta mañana, siento de que la comunidad va a vivir con un nuevo casa, porque en verdad, nuestro presidente, el día 17, ha estado presente en esta zona, después del incendio, dio un mensaje de que iba a regresar. Esta mañana, está presente con nosotros, bienvenido a nombre de la comunidad, señor presidente. Creo que esto esperábamos hace 18 años, ha sentado la comunidad chipiba en pleno corazón de Lima. Creo que con este gobierno está cumpliendo todo lo que ha dicho dentro y fuera también. También hemos escuchado la palabra del señor presidente. El presidente sí cumple. Nuestros ministros también. El señor Bruce, bienvenido a la comunidad. Bienvenido a todos al nombre de la comunidad. Creo que esto necesitábamos un pueblo originario que viene de la Amazonía peruana, en pleno corazón de Lima, creo que esto es la primera comunidad en el Perú asentado en el centro de Lima. Muchísimas gracias, bienvenido. Estoy muy emocionado al ver a ustedes, a la prensa, que están difundiendo de aquí más adelante o más tarde, que el presidente ha estado aquí con su cuerpo técnico, que han trabajado día en día con nosotros, los funcionarios involucrados, para poder llevar y dar un ambiente mejor a nuestros hermanos, mis hermanos, que vivimos en este lugar. Muchísimas gracias, señor presidente, señor ministro. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Piengan las palabras del presidente de esta asociación, Wilson Caimeni Valles Valles. Buenos días a todos. Gracias por venir. Un día frío de invierno. Pero con el calor de tratar de ayudar a revertir la triste situación que vimos hace un año. Bueno, felicito al Ministerio de Vivienda, a Carlos Bruce, por el esfuerzo que se está haciendo. Obviamente hay mucho trabajo porque nunca se puede construir sobre relleno. Eso es muy peligroso, sobre todo en una zona sísmica, como es la costa del Perú. Pero sí vamos a construir una vez que toquemos fondo, y ahí se pondrá un pueblo modelo en medio de la ciudad. Y también quiero dar un mensaje a nuestros hermanos de la Amazonía. No solo tenemos que pensar en ellos aquí en Lima, sino allá. Allá en Pucalpa, en Iquitos, en Contamana, en Requena, en Purús, en todos esos sitios de los cuales los limeños se olvidan. Pero son sitios muy importantes. Es el pulmón de América del Sur, un pulmón del mundo, y lo tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar su cultura, su medio ambiente, sobre todo sus bosques y sus poblaciones. Y estamos completamente comprometidos con eso. Muchas gracias por recibirnos. Y volveremos en unas semanas a ver cómo se ha progresado, porque yo estoy aquí a muy pocas cuadras, cuatro o cinco cuadras nada más. O sea que puedo venir y ver qué está pasando. Muchas gracias, felicitaciones, buen vivir. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores, la inspección ha terminado. Muchas gracias. Bien, entonces ha sido el inicio de obras, empezando con la reafirmación de este terreno luego de que se traslade, se estima 119.000 toneladas aproximadamente de esta zona. El presidente de la República está acercándose, posiblemente brinde declaraciones. Nosotros vamos a intentar llegar hasta su punto de publicación. esta controversia con relación a la pena de muerte. ¿Usted está a favor? Mire, yo entiendo perfectamente la emoción que mucha gente siente con unos crímenes terribles, como violación de niños. Entiendo que eso es absolutamente inaceptable. Nosotros en nuestra Constitución no aceptamos la pena de muerte. Pero obviamente ese tipo de personas tienen que ir a un hospital psiquiátrico porque algunos de ellos son enfermos y otros han que ser severamente castigados. Bueno, eso lo conversaremos con él en su momento. Ah, mire, yo creo que todo se debe debatir. Estamos en una democracia y ciertamente, como lo dije, la violación a los niños es totalmente inaceptable. Cualquier tipo de violación es inaceptable. Presidente, la congresista Luz Salgado ha señalado que es hora de indultar a Alberto Fujimori. ¿Qué le podría responder? Es el momento. Yo no voy a hablar de eso ahora. Estamos en la comunidad Buen Vivir. Lo único que yo le he dicho aquí a los jefes es que me gustaría que el río Rimac se limpie para poder piscicultura de paiches ahí. Presidente, no es el momento, presidente. Presidente, no es el momento, entonces. Presidente, no es el momento. Bien, declaraciones de la Presidenta de la República. Presidente de la República, Pedro Pablo, luego de participar en esta inspección en el caso del debate respecto a la pena de... ...del inicio de labores del conjunto habitacional Buen Vivir, Jatijema, donde se construirán 238 viviendas a la comunidad Shipiba-Coniba, que resultó afectada el año pasado al ocurrir un incendio en noviembre. Es una inversión que supera los 23 millones de soles. De esta manera, entonces, concluye la visita del presidente Pedro Pablo Kuczynski a toda esta área de Cantagallo. Importante obra sobre un terreno de 19.557 metros cuadrados. Una inversión superior a los 23 millones de soles en el distrito del RIMAC, cercano kilómetro 6 y medio de la vía Evitamiento. Una información que tenemos adelante, colegas en estudios. Bueno, hay que recordar que los Shipibos-Coniba pertenecen a la familia de los panos, en la lengua que tienen, y ellos mantienen todas las tradiciones, la música, la danza, también el orden social que mantienen, y también en lo político. Esto va a permitir que ellos tengan, ya que en su cosmovisión hay una relación muy cercana con la naturaleza, que tengan un espacio donde vivir de manera saludable, donde también nosotros podamos acercarnos a las ferias con los productos que ofrecen, y sobre todo darle las condiciones necesarias para poder desarrollarse a través de ese colegio bilingüe. Esa era la información que nos traía Alex Vigo desde...